Buenos días a todos. En primer lugar, feliz patrona. Vamos a celebrar y celebramos nuestro día, el día más importante del año para nosotros, para la Guardia Civil. Quería en unos segundos explicaros mi experiencia profesional en diferentes trabajos y empleos que he tenido en la Guardia Civil. En los últimos años he estado trabajando en la Secretaría de Estado de Seguridad con funcionarios civiles, con policías nacionales. He liderado equipos multidisciplinares de personal externo a la Guardia Civil y considero que equipos multidisciplinares donde se valora la diversidad, donde se valora el trabajo en equipo, donde se valora la visión lateral, el salir de nuestra zona de confort, son equipos que funcionan y que aportan. Y creo que esos valores, transmitirlos a la Guardia Civil, es un acierto y es una necesidad. ¿Para qué? Para mejorar el liderazgo, para mejorar la función que realiza la Guardia Civil en nuestra sociedad, que no deja de ser nuestro principal fundamento, el servir a la ciudadanía y el trabajar para ellos de la mejor forma posible. Desearos que disfrutéis de un día muy especial y viva la Guardia Civil y viva nuestra avisa en el Pilar.